MÚSICA Lo que estamos haciendo es facilitándoles unas tarjetas financieras con recarga que les están permitiendo comprar en tiendas de alimentación y en farmacias. Todas estas ayudas solo están siendo posibles gracias a la implicación de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que se ha puesto en marcha rápidamente para facilitar toda esta línea de ayuda a la alimentación familiar.